Saludos hermanos de Nicaragua, en este día especial, recordando y conmemorando la gesta y la vida heroica del comandante Tomás Borges, estreño con mucho cariño esta canción que se llama, justamente, Borges. El comandante Tomás saluda desde el futuro, la pluma con el fusil y la ternura su escudo, la historia lo hizo inmortal, de la paciente impaciencia, los hijos van a crecer a la luz de aquella estrella, y siempre será veintitrés y diecinueve de julio, negro rojo es el amor que persiste al lado suyo. En Matagalpa nació un corazón de sandino, y le pusieron Tomás, y al Pampán y al vino vino. El comandante Tomás, no fue ángel ni soldado, solo un niño vivaz, de su pueblo enamorado. Diciembre será veintitrés y diecinueve de julio, negro rojo es el amor que persiste al lado suyo. Trece de agosto será el día que celebremos, cuando ese niño Tomás se convirtió en todo el pueblo. ¡Gracias!